buenas noches buenas noches buenas noches cómo están todos bienvenidos al show de margarita bruno internacional tv en conexión en conexión con hace 4 tv de brasil y de la timidad desde áfrica angora hola hola luis mensos vamos arriba luis mensos vamos arriba con seguimos contigo continuamos contigo bueno sí central central algo de música por ahí de rey supremo nosotros tenemos una cosa en común la alegría vamos arriba va a ser una demostración vamos arriba una demostración con la tambora como margarita al rey supremo una demostración con la tambora y vamos arriba sonia sonia está cerrado tu micro el rey supremo vamos arriba con la tambora comienza que estoy contigo no me escucha que yo no sé qué le pasa el rey supremo creo que no me está escuchando no sí rey supremo margarita margarita ahora ahora sí está cerrado margarita estoy vamos arriba estoy vamos arriba no sé si me deja y me deja ver mi música es colombiana o tu es de otra parte mi música es colombiana mi música es colombiana mi música es colombiana Vamos arriba, ya estamos aquí, ya estamos aquí. Es Rey Supremo, Rey Supremo. ¿De dónde es? ¿De Colombia? Sí, no, yo soy colombo-venezolano. Ok. Pero en la familia toda mi familia es colombiana. Sí, toda mi familia es colombiana, colombiana. Quiere decir que realmente estoy colombiano. Vamos arriba, Central, colocándome la música de Rey Supremo. La música de Rey Supremo. Vamos arriba, Central, el presidente Luis Acota. Vamos arriba con ese video. Vamos, presidente Carlos. Vamos, presidente, arriba. Arriba, arriba, vamos arriba. Arriba, arriba. No ha hecho un video, no ha hecho un video. ¿Cuál es el nombre de tu video en YouTube que no lo encuentran? Ah, el nombre, mi nombre de video en YouTube es... Eh, porque me... ¡El Supremo! Rey Supremo como... Ya me verán. No, ya me verán. No, ya me verán. Presidente. O Marcelo, a traducirla. Rey Supremo. Rey Supremo. ¡Rey Supremo! El Rey Supremo. Bueno. Manda el link. Luis Mason. De momento, en lo que encuentras tu música, ve tocando con la tambora. Ve tocando con la tambora. El Rey Supremo. Vamos arriba. Eso. Y dígale que seguimos, Margarita Bruno Espino, página Pájaro Blanco 20, por Facebook. Ya me verán. Ya me verán. Se llama la canción. Ya me verán. Vamos arriba. Eso. Ya me verán. De Rey Supremo. De Rey Supremo. Ya me verán. Vamos arriba. Con la tambora. Mientras tanto. Lo escribes con Rey Su. Rey Su. Guatalupe. Rey Su. Rey Su. Eso. Rey Su. Con fe. Miguelito Acota. Miguelito Acota también está buscando. Jajajaja. Jajajaja. Jajaja. El Rey Supremo. Jajaja. Vamos arriba Entra con la tambora Rey Supremo Dale a la tambora Dale, mientras tanto Vale, Rey Supremo Rey Supremo Enviamelo a mi por Whatsapp No le está dando No, el resultado No, ellos no comprenden Ellos no comprenden Maruaris Ramírez Morillo Mayuri Mayuri Ramírez Hola, hola, hola Gracias, gracias, gracias Edwan Parisco González, hola, hola Margarita Ah, es tu hermano Ok, ok Envíe el link para mi Margarita De hecho no le puede enviar Porque está hablando por el celular Por la tela del celular Míralo Él no está con el No, no Bueno Algo por acá Algo por acá Ok Dice que lo está enviando, ¿no? Ok Bueno Tengo ahora Que finalizar aquí Para entrar de nuevo Bueno Rey Supremo Dice que lo está enviando, ¿no? Es De Brasilia Carlos Ya lo tiene ahí Ya está Búscalo Centra Ya envié Sí Ya mandó Exactamente Lo que hice yo No es de Colombia Rey Supremo Voy a comenzar ya Hacer preguntas para ti Mientras suena la música Entonces Tú eres Tú eres Ator Cantante Y compositor ¿Verdad? Y compositor Ok De violencia Por mí mismo Vale Ok Ok Mientras encuentran El video ¿Verdad? Si se puede colocar Yo voy a preguntar Para ti ¿Alguien en tu familia Es artista? ¿O que a ti te gustó Ser artista? Sí Acá tengo Vengo de familia Los Lozano Que son cantantes De salsa Ok Son cantantes De salsa Muy famosos, ¿no? Ok ¿Y cómo Y cómo te dio A ti Entonces Por elegir El 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 género Urbano Sí El género Humano El género Urbano Del rap Ese ya lo Me dio por elegirlo Porque Es como El que estaba El tiempo Del que yo vengo En el tiempo Que yo vengo Se escuchaba mucho Lo que era Vico Tivi Eh Dino Estilo Baby Rasta Entonces En estos tiempos Eso fue lo que me hizo Dar más Hacer música Rap Ok 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 Bueno Y me puede decir En lo que tú Comenzaste a ser Artista Tuviste alguna ayuda O tienes tú mismo Que buscarte la vida ¿No? No Siempre Siempre me ha tocado A mí mismo Tratar de elaborar Conseguir dinero Para yo mismo Hacer los planes Y los proyectos Que tengo Porque Porque El género Que hago Ha sido Muy criminal Criminalizada Por Por Muchas palabras Que mencionan En algunas canciones Otro artista Entonces Se ha hecho Muy difícil Que alguien Me apoye a ti Entonces Por eso Le doy muchas gracias A ustedes Que hoy en día Me están dando De ese apoyo Ok 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 Bueno Y ¿Cuál es tu próximo ¿Cuál es tu próximo Eh ¿Cuáles son tus nuevos proyectos Que tiene ahora? Bueno Ahorita tengo Un plan Un proyecto Que este Tengo varios ¿No? Son muchos Porque también hago proyectos Por acá Por la comunidad Entonces Esta mañana Desde mañana Tengo uno de los proyectos Es mañana Empiezo a filmar Una película Que tengo Con los muchachos De por acá Una película Que se llama El ángel Esa película Trata de 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 Ah Esa película Trata de 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 que En el barrio Ocurren muchas cosas Y hay un muchacho Que quiere ser Cantante Y lo otro Entonces Viene un Un combo De muchachos Y le intentan Robar El instrumento Entonces De repente Ese muchacho Al que El que quiere ser Cantante Él viene Y Y de repente Que le roban El instrumento Y que saca un poder Para poder Recuperar el instrumento Y de ahí para allá Se empieza a dar cuenta Que él es un gran Un gran poderoso Donde puede ayudar Para más personas Entonces Donde hay gente Ahí aparece Ese cantante El que Donde van a robar Ahí aparece Todo lo que ocurre De una Parece Como si nada Por eso la película Se llama Por eso la película Se llama El ángel Ok El ángel El ángel El ángel Y eres tú El protagonista No me escucha Otro personaje También que son Tengo también Otra persona Que pongo Como protagonista También ahí Soy yo Siempre no soy yo El protagonista Le pongo el papel A otra persona Para darle la oportunidad Ah, vale, vale Y también Tendré uno También la otra semana Grabaré un video De una canción Que De una historia Que me sucedió También En la diarrea Y ese video Lo empiezo a grabar A partir del viernes Ok, 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 ok Ok Super, super, super bien Bueno Vamos a darle La bienvenida También a otro compañero Desde Miami Rubén Darío Desde Miami Dueño De una emisora De radio Compositor Y a veces También cantante Porque está haciendo De todo ahora Él es colombiano Radical En Mora En Miami Estamos aquí ya También convidados A el show De Madrid A uno internacional TV Bueno Rubén Darío Sigue ahí, vale Hasta que yo le pase La palabra A su tiempo, vale Seguimos ahora Con el Rey Supremo Rey Supremo Aparte ya De esa película Que tú tienes ya Dos películas Que tienes ahí En proyecto Tienes otra canción Más Tengo 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 Varios canciones Que tengo grabadas Solo en audio Más no las he grabado En video Que eso es lo que estoy Ahorita en plan Ok 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 Super bien Bueno Parece Hola hola Rafael Casio Sassá Desde República Dominicana Señores Está entrando Muchísima gente Desde Estados Unidos También De Miami De todos los países Se están entrando A este El show De Margarita Bruno Internacional TV Sassá Te queremos Bueno Seguimos aquí Entonces con el Rey Supremo Marcelo ¿Usted le gustaría Hacerle alguna pregunta A Rey Supremo? Marcelo es compañero Del programa Y Sonia Rubén Darío Rubén Darío Vale La arte De la calle La arte De la periferia De los barrios De la ciudad Es importante Ahora tenemos Una idea Tú estás en Colombia Tú vives En qué ciudad De Colombia Yo vivo En Cali ¿Cómo? Cali Cali Ah En Cali 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 Cauca Sí Entonces Porque Eso es importante Para la gente Para la gente Que nos está Escuchando En tantas partes Del mundo Que tú Es un artista Un cantante Que es De Cali Que es una Gran ciudad De Colombia Que tú Retratas Tú manifestas La arte La música De la ciudad De calle Y de la periferia De calle Y de la gente De calle ¿Vale? Sí Eso es muy importante Para que estemos Ubicados ¿No Margarita? Sí Sí Ok La letra De tus canciones Son verídicas La vives Tú mismo ¿No? Sí Y también Son vivencias De un amigo Por lo menos Hay una canción Que se llama Enfermera Oh esta canción Es una canción Muy buena Bueno pues cántala Cántala Puede cantarla Un poco a capela Tú tienes Enfermera Esa canción Esa canción Algo que pasó En la vida real Y justo ahorita Llegó la persona Con el que hice La canción Que por aquí Lo tengo Yo creo que Será que lo puedo mostrar Venga Muéstralo Muéstralo Y canta un poco Quince días Póngale Dos meses Ok 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 Como dos meses Venga Dice acá Y la tiene ahí La de Sí Enfermero Cuidado Venga Colócala Porque se entra No la encuentra Colócala Para que suene De fondo Entonces pues Todas mis Músicas Son De la vida Son De la vida Real Cosas que suceden En la vida Real Ya no puedo Poner Un pedacito Para que la escuche Hay un tema Muy importante De él Porque yo ahí Lo entrevisté La semana pasada Que él ayuda También a los niños De la calle Él lo recoge Le da comida Le da clase De música Y de todo Habla de eso Habla Ayuda mucho A los niños De la calle Por lo menos Los chamitos Que me piden Ayuda Que quieren ser cantante Hay veces Que me piden Hasta para la comida Porque por acá En Colombia Hay lugares También Muy llevados recursos Entonces La persona Que me pide Esa ayuda Yo por lo que Todo se la doy De lo que Logro laborar También Porque me toca Trabajar Durante En la finca Vale Pon la música De fondo Ya Vamos a escuchar Vale Vamos arriba Rubén Darío Vale arriba Vamos arriba Ok Que pena Continúa Sí Sí Sí, sí, sí. Continúa. Sí, sí, sí. Vamos. Gracias, gracias. Él me lo contó y yo la reaté en la canción. Enfermera, enfermera, aplique mi anestesia. Siento un dolor que está calmando mi paciencia. No aguanto más, no aguanto más. Esa es la historia de él. Aquí está el original de esa historia. Espero que vean ese video. Y queda como reflexión para muchas personas. Sí, sí, sí. Hace lo posible por salvar mi vida. Soy de los buenos, un muchacho bueno. Por mí, a mí me dice. A él le dice el tensio. Todo el mundo lo conoce, muchachos sanos. Todos los que son actores de mí. Y una... En este mundo hay mucha falsedad, sí, claro que hay. En este mundo hay tanta falsedad. Claro que hay, claro que hay. En este mundo hay tanta falsedad. No creo en panas, no creo en amigos. En un hospital se sabe quiénes son los míos. Este pulanito dice que era mi amigo. Y por las espaldas me ha pegado un tiro. Estoy muy mal, estoy muy mal. No quiero morirme y dejar a mi mamá. Este chamaquito casi me mata. Pero lo que no sabe, tengo más vida que un gato. Ya mata. Ay, casi me mata. Pero lo que no sabe, tengo más vida que un gato. Ya mata, sí, ya mata. Y muchas preguntas que sí. No pienso tomar respeto. Ya mata, sí, ya mata. Muy bien. Yo ahora quiero hacer una pregunta. Como le ha sucedido a muchas personas aquí. Vale. Yo ahora quiero hacerte una pregunta. A él le dieron un tiro en la espalda. Pero puede caminar o no. No, sí, él camina. ¿Ah, sí? Él camina y todo. Y seguirá actuando porque él es uno de mis... Bueno, ¿y qué secuela le quedaron a él de ese tiro? Porque él es uno de mis actores. Vale, ok. ¿Qué secuela le quedaron a él? Al final de ese video, ves que él salía ahí. Al final del video. Ok, ok. Vale. Bueno. Pues, Rey Supremo. Esto es así que va. Esto es televisión. Tú sabes, ¿no? Fue un placer de tenerte aquí en Hecho de Magalhães de Bruto Nacional TV. Yo hablaré contigo en privado sobre ese chico, ¿vale? Para ver si lo entrevistamos, ¿vale? Porque también hay personaje. ¿Vale? Sonia. No sé si Sonia quería hacerle alguna pregunta, Sonia. Que ella también es componente del programa. Compañera. Ok. Buenas noches, Luis Mesú. Es un placer. Buenas noches. Buenas noches. Saludos para Brasil. Es un placer. ¿Tú compreendiste? ¿Quieres que explique? Sí, explícale. Explícale. Sí, porque no... Rey, Rey. Mira, Sonia habla de Javier de Janeiro también. Era hecha pregunta si tu música es exclusiva para los jóvenes o también para la gente mayor. Es una música que se restringe a un... A todo el público. A jóvenes o también a más. Ah, eso. Sí. Bueno, ella es la música que hago porque son varios géneros. Hay unas que hablan de historietas que son como la que dice ahorita. Como un rap. Es un rap. Es un rap con historietas, pues. Algo con sentido. Y también hay otras que son como por decir hasta merengue. Tengo un merengue que eso ya es un estilo de música que lo baila ya gente adulta, como Rube en fiesta. Ok. Y también tengo la otra que es raca móvil. Sí. Que es como el reggaetón parecido. Muy rico. Tu ingreso, tu composición es muy rica. Es muy rica. Tú tienes que divulgar más. Tú después, Margarita. Tú envías para nosotros el link de ellos. De su música. Sí, sí, sí. Yo estoy siempre... Yo a él, lo estoy ayudando mucho a él. Le he conseguido muchas entrevistas para que él pueda tirar para adelante. Porque él también, su vida no es fácil. Yo puedo... Yo puedo... Yo puedo... Para que usted tenga una idea, en Colombia, en toda América, vamos a decir, América Caribeña, existe un rap. Existe el reggaetón, existe la salsa, existe el merengue. Entonces, la música de él es una música peculiar de la religión. Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá. Enfim, toda aquella región, él puede transformar esto en estos varios tipos de melodías. Eso, en varios estilos de música. Muy bien, muy bien. Cultura muy rica. Ok. Sí, porque también tengo músicas que hablan también de la raza, como una que dice, Áfricano yo soy, Áfricano seré, Áfricano yo soy. Entonces, son ya muchos estilos diferentes. Bueno, aquí le pedimos al Rey Supremo, Rey Supremo, estamos siempre activos, ¿vale? Tú lo sabes, ¿no? Que tú sabes, ¿no? Que lo mío ayuda a este, para que siga para adelante. Así que te despedimos. De hecho, de Margarita Bruno Internacional TV, en conexión con la C4 TV web, desde Brasil, y la TV, la actividad desde Angora, África. Bendiciones, ¿vale? Bueno, pues, bendiciones. Vale. Bueno, pues, que estén muy bien. Muchas gracias. Marcelo, un placer. Sonia y todo, ¿vale? Gracias, gracias. Mucho gusto con hacerte. Luego, te mando el programa, con tu audiencia, ¿vale? Bueno, pues, encerro. Ok. Bueno, ahora mismo, yo tengo aquí a Darío. Darío es un hombre que le gusta mucho debatir los temas. Entonces, como tenemos un tema ahí muy importante, con Miguelito Acosta, y vamos a debatir todos esos temas. Lo que yo voy a hacer con Darío es que primero le voy a preguntar una pequeña entrevista, y ya después entramos a debatir el tema de los indígenas, para que él también participe de debatir, porque me gusta, cómo él participa, cómo él debate los temas, ¿vale? Así que, Rubén Darío, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos y cada uno de los presentes a su mesa de trabajo, y a ese público maravilloso, para amplificar en este espacio de la noche. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar siempre aquí de nuevo conmigo. Dígame, cuando él ve, él es colombiano, y lleva siete años en Miami, ¿verdad? Comience, cuente, cuente su historia. Bueno, afortunadamente tuve el pacificado de estar acá, en el sur de la Florida, de los Estados Unidos. Hace poco tiempo, desde el 3 de agosto, comenzamos un proyecto maravilloso que se llama Quiera Radio. Son de la radio colombiana con el mundo, donde están participando hoy en día 22 países, y están todos cordialmente invitados para transformación musical, a nuestras entrevistas. Están invitados también, de Antemano, Margarita, Marcelo. No te preocupes, que yo doy tu contacto. Están mirando, pero yo sí estoy pendiente de todo. Ok. Para todos nuestros seguidores, un abrazo bien fuerte, con mucho cariño. Y comenzó el proyecto de Quiera, donde también ya están llegando mis canciones para delante de todo el mundo. Mis canciones son un poco diferentes. Las letras a las que canta Luis, lo mío es un poco más poético, más romántico, más vivencia mía. Más romántico. Ok, ok. Sí, imagínate la vivencia. Bueno, ya ustedes saben que el compositor también canta de vez en cuando ahí, ¿verdad? Pero también es dueño, también es dueño de una emisora de radio en Miami. ¿Vale? Así que, yo te voy a preguntar, ¿a qué edad te entró a ti por ser compositor? ¿A qué edad te dio el gusanillo ese? Excelente pregunta. Básicamente, cuando uno empieza a descubrir el entorno donde vive, las vivencias, todo ese realismo mágico que tiene Barranquilla, que tiene el Caribe, el Caribe colombiano lleno de mar, de sol, también llegan las mujeres. Es indudable que llegan las mujeres con su enganto, con magia, y eso le inspira a uno, lo motiva, a que uno componga, a que uno se inspire. Entonces, desde muy temprana edad, 13, 14 años, vi la imperiosa necesidad de comunicarlo, de transmitirlo, pero no había tenido oportunidades para lanzar al menos una letra por recursos económicos, por dificultades, etc. Hoy en día tuve la oportunidad de hacer mi primer tema musical, que espero sea el agrado de todos, se llama El Poeta de Barranquilla. No porque mi nombre sea Rubén Darío, tomado de un poeta, no, sino porque la canción habla de un poeta. La canción dice, yo soy el poeta de Barranquilla y eres mi reina, mi dulce amor. Entonces, ahí se tomó el nombre de la canción, tú por mi nombre. Ok, como tú no le has hecho video, ¿verdad? Que ya eso lo hablamos hoy, no se la pude enviar, no se la pude enviar a la central, pero tú si puedes, la puedes poner de fondo ahora para escucharlo. ¿Es posible o no? Que si tú puedes ponerla de fondo, como no tiene video, yo no puedo enviarle a la central, pero la puedes poner tú si puedes, desde otro teléfono, para escuchar la música de que es muy bonita, ¿vale? Es muy bonita. Ah, no, pues venga, vamos, vamos arriba. Y Marcelo me hacen el coro, Marcelo y Miguelito me hacen el coro. Y Sonia, vamos arriba. Mira, Rubén Darío, Rubén Darío, Miguelito Acota es un gran actor. Señor, todos hemos visto su película de él en Estados Unidos, muchísimas películas. Yo te voy a mandar la carántula de él para que veas quién es. Sí, 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 pero bueno, el presidente también puede hacer coro también y el señor que está en la parte posterior. Esa es la central, esa es la central, la central está en lo suyo, en los van y venez. Este señor, este señor es el presidente de San Carlos de Río de Janeiro. Sí. Sí, qué bueno, un abrazo, qué fuerte abrazo para él. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo es el nombre? Me llama Carlos. Hola, Carlitos. Tu audio está cerrado. Gracias, gracias. Buenas noches, un saludo. El gusto es mío, el gusto es mío, Carlitos. Ese es la central, esa es la central que está aquí dirigiendo el programa desde Brasil, desde África y desde España. Ahí lo tenemos, la central. Carlos, los dos Carlos. Ahí están. Bueno, mientras tú encuentras algo. ¿Ustedes sabían, ustedes sabían que el vocal está en la canción de la canción de todas las ranquillas Pascos José? ¿Cómo fue ese entraje? No entendí, ¿qué quedan? ¿Cuatro minutos? Sí. Pero hay otro link, me envía otro link, ¿no? Sí. Margarita, así que encerra, vamos tocar un videoclipe de Luis, la de Colombia. Ya la chamo. Ah, sí. Ok. Envía otro link para mí, pero se lo tengo que decir a ellos. Dime. Aquí tengo la canción, te la voy a poner, Margarita. Venga, vamos arriba. Escúchame, vamos arriba, mi gente linda. Vamos arriba. ¿Qué dice? No, 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 no. No, 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 no.